Esta es la primera entrega de una serie de videos sobre detalles y curiosidades de una de las más grandes producciones televisivas de todos los tiempos. Corazón Salvaje es la telenovela de 1993 que acaparó la atención no solo de México, sino de todo el mundo, de la magistral creación de Caridad Bravo Adams que, en conjunción con un elenco y una producción extraordinaria, cautivaron a un auditorio que con el paso del tiempo se convirtieron en embajadores de la misma. ¡Comenzamos! Esto es Escenario 73, solo con los grandes del espectáculo. De la pluma de la escritora mexicana Caridad Bravo Adams se teje una historia en donde el amor se cruza con el odio y la revancha, una historia en el albor del siglo XX, tiempos en los cuales los valores morales y familiares eran indispensables e ineludibles en la sociedad. Bajo este ambiente serio y rígido se desarrolla la secreta y pecaminosa relación entre la condesa Aimet de Altamira y Juan del Diablo, aun cuando la primera es la novia y prometida de Andrés Alcázar y Vache, medio hermano de su amante. Al precatarse de esto, la hermana de Aimet y exprometida de Andrés, Mónica de Altamira, se mete en el camino de su hermana para evitar una desgracia, casándose con Juan por santa para luego terminar enamorándose del mismo. Sin embargo, la verdad salió a la luz, jurándole a Andrés la muerte a su hermano Juan, desencadenándose una serie de desencuentros, odios y tragedias antes de que se llegue a consumar completamente la felicidad entre Mónica y Juan del Diablo. En 1966 se realiza la primera adaptación en México para telenovela, siendo Enrique Lizalde quien interpreta a Juan del Diablo y Yulissa encarnando a Mónica de Altamira. En 1977 se produce la segunda versión, representando Martín Cortés a Juan del Diablo y Angélica María a Mónica de Altamira. En 1993 se produce la tercera versión y más exitosa versión mexicana de Corazón Salvaje, bajo la maravillosa adaptación de María Zaratini, quien le dio un trato fresco a la historia, de manera que no se sintiera vieja. Las emociones y los sentimientos vigentes hacia el espectador aún siendo de época, Televisa estrenó Corazón Salvaje realizando la primera emisión el 5 de julio de 1993, siendo la última el 18 de febrero de 1994. Corazón Salvaje marcó la diferencia dándole mayor presencia en relación al uso de las cámaras de una manera personal, siendo una extensión de los ojos del espectador respecto a la escena, haciendo a la gente testigo real de los acontecimientos dramáticos y lo involucra sensiblemente. Todo esto armonizando con las grandes actuaciones de Edith González, como la Condesa Mónica de Altamira Montero, la Santa Mónica, como le decía Juan del Diablo, y el amor de su vida. Eduardo Palomo, inicialmente como el patriarca Francisco Alcázar Ibache, y como el hijo ilegítimo Juan del Diablo, quien luchará por el amor de Mónica. Ana Colchero, como la Condesa Fernanda María Carlota Aymé de Altamira Montero de Alcázar Ibache, por cierto, en escena solamente se le menciona como Aymé. Ariel López Padicha, como Carlos Andrés Francisco Alcázar Ibache Montiel, joven ingenuo que cayó en las garras de Aymé. Enrique Lizalde, como el licenciado Noel Mancera, guía y figura paterna de Juan del Diablo. Claudia Islas, como Sofía Montiel, viuda de Alcázar Ibache, madre de Andrés. Luz María Aguilar, como la Condesa Catalina Montero, viuda de Altamira, madre sufrida por sus hijas Mónica y Aymé. Arsenio Campos, como Alberto de la Serna, amigo de Andrés y pretendiente interesado de Doña Sofía, viuda de Alcázar. Ernesto Yáñez, como Bautista Rosales, empleado de la familia Alcázar Ibache, leal a sus patrones según sus intereses, muy malo al final. Yolanda Aventura, como Azucena, la protegida de Juan del Diablo, siendo aún más larga la lista de los actores y actrices de extraordinaria calidad que participaron en la misma. Un detalle muy curioso e interesante en el elenco de Corazón Salvaje es el color de sus ojos, siendo que la mayor parte del mismo, sus ojos son claros. El productor José Rendón comentó que, cuando se comenzó la búsqueda del elenco, se manejaron muchos nombres de actrices y actores con un físico muy mexicano, hasta que finalmente se formó el reparto definitivo y entonces la producción se dio cuenta de que la mayor parte de los actores tenían ojos verdes y azules, pero que se trató solamente de una feliz casualidad. Yolanda Aventura Todos asumimos que los personajes más importantes de esta historia fueron la primera opción de la producción, sin embargo, no fue así. Mónica de Altamira iba a ser interpretada por Salma Hayek, quien causó gran impresión cuando realizó el casting, utilizando para ello el vestuario de época. Sin embargo, eligieron finalmente a Edith González para personificar a Mónica, Bueno, pero si esto lo estamos haciendo por Aimé y mamá, no para que yo tenga marido. ¿Sacrificio? ¿De veras me estaré sacrificando? ¿O es que quiero casarme con él? El personaje de Aimé de Altamira fue propuesto inicialmente a Erika Buenfil, quien estaba desaparecida de las pantallas desde hacía un tiempo. Sin embargo, la actriz se encaprichó con el personaje de Mónica, aunque tanto Rendón como su esposa María Saratini trataron de hacerle ver que interpretar el personaje de la bichana le haría resucitar su carrera. Buenfil se negó marchándose de viaje a su tierra natal. Lo pensó mejor durante el fin de semana y al regresar a la Ciudad de México, se comunicó con José Rendón para decirle que aceptaba el papel que le había ofrecido. El productor la sorprendió a su vez con la noticia de que Ana Colchero ya había firmado contrato con él y en ese mismo momento estaba precisamente haciendo las pruebas de vestuario. ¿Cómo pudiste? ¡Tú no vas a casarte con Juan Oeste! Ella dijo que sí. ¿Cómo lo vas a impedir? Yo sé cómo. Para el personaje de Juan del Diablo, Televisa había solicitado al productor José Rendón buscar al cantante guatemalteco Ricardo Arjona para que interpretara dicho personaje. En una entrevista, Edith González reveló que el artista no aceptó trabajar en la telenovela porque no se consideraba actor. Otro de los actores que estaban en la mira fue el cubano César Évora, quien por ese entonces llegaba a México para hacerse un nombre en el mundo de la actuación. Hasta un punto se tuvo la certeza de que él sería el actor principal de esta telenovela. pero no estaban muy seguros de que tuviese la fuerza para el papel. Entonces surgió un cambio de planes, cuando en uno de los castings se presentó Eduardo Palomo, quien al conocer el personaje al que posiblemente daría vida, llegó todo desaliñado, algo que cautivó de inmediato al equipo de producción. Fue así como Eduardo Palomo se hizo del papel de Juan del Diablo. Mónica. ¿No me estás engañando? ¡No! ¿Por qué siempre piensas eso? Porque tengo miedo que no sea verdad todo lo que me estás diciendo, que sean mentiras piadosas, o que lo digas porque no te queda otro remedio. ¡No es así! Continúa disfrutando de más curiosidades y detalles relacionados a esta grandiosa telenovela. Tienes mucho más que conocer de Corazón Salvaje de 1993. No te olvides de darle clic al botón de suscripción y a la campanita de notificación para no perderte ninguno de nuestros videos. Y haz clic por aquí para ver más curiosidades de Corazón Salvaje.